Muy bien señores, vamos a seguir en vivo y en directo, estamos ahora para recibir a las campeonas, a las ganadoras, a las que nos hicieron quedar muy bien en Villa María, el Teatro Verde y de pie, las aplaudió, son las alumnas de Melina Pons, danza árabe y realmente fue bárbaro. Vamos a pegar una imagen, un poquito de música, señor, hacemos un plano grande, chico, vamos, ahí ya están todas en el estudio, bienvenidas. Ahí estamos viendo a todas las participantes, realmente una gran alegría que estén aquí con nosotros, por allá anda Melina, vamos a pedirle que se asome un poquito, ahí puede ser, ahí está, ahí está. ¿Cómo te va Melina? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Está abierto ese micrófono Rafa. Bueno, Melina, veo que tenés un grupo hermoso que estuvieron en Villa María, contame un poquito cómo fue esta experiencia. Bueno, esta experiencia empezó el domingo 12 de septiembre, empezaron a bailar las más chiquititas a las 9 y media de la mañana, fue una jornada larga, dura, porque había una competencia muy dura, había un nivel impresionante. Terminó a las 9 de la noche, terminaron de bailar 172 números, de lo cual nosotros presentamos 18 números y los 18 trajeron premios. ¡Qué bueno! Dentro de la academia hay dos chicas que trajeron oro, que son mellizas, las chicas de Astuqui. ¿A dónde están? Bueno, y la otra, pónganse las dos juntitas ahí, a ver, pónganse en el lado, ahí está, para ver si son parecidas, sí, son parecidas. Bueno, muy bien, ¿y las demás todas con premio? Todas con premio. Una tiene trofeo, medalla. Solista, hay Candela Sosa con un baile de bastón, la primera vez que sube a competir, tiene 8 añitos, trajo tercer premio. Muy bien. Candela, perdón, Antonella Menardi. Sí, levante la mano cuando las van nombrando. Un solista moderno, segundo. Sí. Nadia Anselmi, tercero, el moderno. Sí. Valentina Riorda, tercero en velo. Sí. Rocío Ferreira, tercero con alas. Bien. Después, Daniela Carranza, tercero en moderno. Yo como profesora, segundo. Y los grupales trajeron. Las más chiquititas hicieron un baile de velo. También la primera vez que compitan, trajeron un segundo lugar. Las grandes trajeron un segundo, no, dos terceros en moderno. Bien. Y una mención especial, un número que hicieron nuevo prácticamente de este año, que era una percusión. Ajá. Las chicas intermedia trajeron segundo en abanico, tercero en dama del hielo, que es un árabe moderno. Y mención especial, un cuarteto que presentamos, que bailó también un moderno. Bien. Vamos a ver, Melina, ahora si me permitís un poquito los videos que has traído. Puede ser, José Manuel. Los largamos. Y me vas contando un poquito lo que estás viendo en el video. Bueno, ahí está Nadia Anselmi, que es la que trajo tercer premio en moderno con abanico. En esa categoría había muchos chicos con elementos, fue dura la competencia, pero se movió muy bien y es como que le llamó la atención al jurado el tema de los abanicos. Eran muy pocos los números, o sea, ella y otra más con abanico. Bien, eso fue parte de lo que, esto está filmado en el Verdi, ¿no? Sí. Bueno. ¿Está todo el baile completo o hay pedacitos chicos para ir viendo otras partes? Ah, viene de allá, viene de allá. Bueno, seguimos charlando contigo, después cambia la imagen. Melina, yo creo que esto también es un poco el fruto de tu trabajo, ¿no? Ahora ya en tu local nuevo, ¿eh? ¿Contenta? Sí, re contenta. O sea, ya ahora estamos disfrutando de un espacio amplio, digno, porque antes trabajábamos todos chiquititos y nos acostumbrábamos a los movimientos chicos. Claro. Ahora es adaptarse a movimientos amplios. Está muy bueno para las chicas, más allá que sea un logro mío, un sueño de mi familia tenerlo. Claro. Que si no hubiera sido por mi mamá, mi papá y mi marido, hoy no lo tendría. Seguro. Más allá que yo no me lo mi papá, está presente, o sea, para mí. Obvio, obvio. Más allá que esté en el cielo. Pero, este, y ahora ya tienen su lugar mis alumnas. Yo lo hago más por ella que yo creo que por mí. Claro, claro, claro. Se lo merecen. Bueno, qué lindo y qué satisfactorio, porque además me decía que había un excelente nivel. Sí, era muy difícil, gente de la Carlota, en tema de lo que era técnica, vestuario. Volvemos al piso, decir, hasta que encuentre otra imagen nueva. Sí. Era muy duro, digamos, porque lleva mucho tiempo de ensayo. Nosotros hace dos meses que estamos ensayando y esta, es como que es muy duro el nivel, a lo mejor ellos llevan un año. Claro. De ensayo. Ahí tenemos algunas imágenes nuevas. Bueno, ese es un grupo de Junior 2, donde compitieron las más grandes con dos chicos, Virginia Sosa, que no pudo venir, y conmigo. En ese habíamos sacado tercer premio. Es un moderno, y fue, o sea, en ese tema fue muy bravo porque había que coordinar dos grupos de personas, o sea, un avanzado casi senior con las chicas Junior 2. Claro. Había que mezclar la categoría y lo aumentaban a las más chicas, pero se defendieron muy bien las chicas en la categoría mayor, digamos. Ahora, qué lindo también, Marina, porque con ese marco que te da el Verdi, que es un teatro, además, imponente, imponente. Es algo impresionante. Más allá que decir, bueno, todos los años vamos a bailar el Verdi, cuando vos llegas es como que siempre es una emoción. Lo que noté mucho, cada una que terminaba de bailar bajaba llorando de la emoción. Mirá qué lindo. Nunca me había pasado eso, siempre, hay chicas que hacen dos o tres años que van a competir, nunca pasó eso, y este año es como que había una tensión linda que era bajar y emocionarse, recibir premio y emocionarse. Qué bueno, qué bueno. Bueno, van a ver después fotos de la entrega de premio, el jurado muy bueno, muy exigente estuvo este año el jurado, más que el año pasado, muy perfeccionista, se fijaba mucho en los trajes, había academias que tenían unos trajes que así, wow, te quedabas con la boca abierta, pero lleva mucho tiempo, vuelvo a decir, preparar traje, preparar coreografía. Ahí está Candela Sosa, una de las baby que bailó sola con bastón. Hay que estar sola arriba del escenario, ¿no? Sí. Frente a todo el público, frente a todo el jurado. Sí, eso es bravo, pero yo lo valoro mucho, ya cuando me dicen mis alumnas, señor, yo quiero subir el escenario, sea sola, sea trío, sea dúo, grupal, para mí ya ganan. Claro, sí, 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 la decisión. Esa es la decisión, para mí ya ganan. Claro. De decir, yo quiero competir, para mí ya son ganadoras, yo por eso nunca le inculco que vayan a ganar, que vayan a pelear. Claro. Que suban al escenario a disfrutarlo como ellas disfrutan los ensayos. Claro. Y lo hacen mejor en el escenario, te digo, Mateo. Y sí, la ropa, la motivación, la música, todo, ¿no? Porque el que lo lleva en el alma, que es como todo, ¿no? Yo creo que es el momento de demostrarlo realmente, ¿no? Sí. Y me imagino vos cómo sufrirás ahí abajo. Sí. Te puedo decir que sí, con las más chiquititas, porque era la primera vez que subía. Claro. Yo siempre estuve al lado de ella, a un costado, y verlas a ella cuando bailaban, era como que, ay, los nervios que se van a equivocar o no, pero es más, bailaron como unas diosas, como si hicieran años que están bailando y que están compitiendo. Qué lindo. No se le notó para nada el miedo, los nervios. Antes de ir, unos días antes, hice como un trabajo para las nenes y le pregunté qué tenían miedo, o sea, qué miedos tenían. Claro. Y era equivocarse o olvidarse la coreografía. Y eso no pasó en ninguno de los bailes. Qué bueno. Así que es un miedo superado. Bueno, ¿contentas? Acá, acá. ¿Contentas? Sí. Ah, ahora sí. Bueno, la felicitamos de todo corazón. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias por habernos traído el grupo. También seguramente debe ser fundamental todos esos papá, mamá, abuelo, tío, gente que acompaña, que empuja, que colabora, que acompaña con la ropa, porque esto es todo un equipo, ¿no? A veces hay mucha gente que no sale en la foto, pero tiene mucho que ver, ¿no? Sí, eso es cierto. Más que nada, a los papás. Agradecerles siempre a los papás, yo siempre lo voy a decir. Yo estoy muy orgullosa de los papás, por confiarme en las alumnas, que es una tarea difícil, porque uno como papá no sabe a quién se las deja o como me ven chica por ahí, ¿qué le va a enseñar? Es como que, bueno, yo estoy muy agradecida, nunca tuve problemas con ninguno. Siempre se lo digo, cada vez que nos encontramos en algún festival, en algún encuentro que se haga, siempre se lo digo. Estoy muy orgullosa de los papás y de mis nenas. Son mis nenas, no son mis alumnas, son mis nenas. A todas las quiero. Por más que haya muchas que quedaron, llevé la mitad de la academia, la otra mitad no pudo ir. Claro. Porque hago selección. No quiero que sufran alrededor del escenario, ni tampoco quiero que sufran abajo. Claro. Y eso hay que entenderlo y por ahí cuesta, pero es mucho a fuerza. Total, a cada una le llega su momento. Sí. Claro. No va a ser el último certamen. No, no. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias Melina, muchas gracias. Un aplauso fuerte para las chicas, para la profe, que tengan toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo. Nos vemos en cualquier momento. Nos vamos a un cortecito, ya volvemos en un minutito nada más porque todavía tenemos mucho material para hoy. ¡Gracias!